Esta es mi audición para el concurso de canto Olivia Gorra, cuarta edición, 2018. Mi nombre es María de la Paz Trejo Flores, tengo 64 años, soy originaria de la Ciudad de México, radico en el Estado de México y la categoría es adulto mayor. La tesitura de mi voz es mesosoprano y voy a cantar dos melodías, Tata Dios del compositor Valeriano Trejo y Frenesí del compositor Alberto Domínguez. Tata Dios del compositor Valeriano Trejo. Tata Dios del compositor Valeriano Trejo. Tata Dios del compositor Valeriano Trejo. Tata Dios me está llamando. Tata Dios me está llamando. Tata Dios. 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 Quieras que los llotes se están dando en la madera Pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra Tantaneos así lo que es Y con tanta nadie juega Y con tanta nadie juega Tantaneos así lo que es Tantaneos así lo que es Tantaneos así lo que es Ya corta bien